La soledad es lo que abunda ahora en este mundo. No sabría decir cómo acontecieron las cosas. Han pasado años desde que hubiera el último ser viviente a andar por ahí. Las luces de lo que fue la sociedad aún iluminan las calles. Pero el aire en las noches se vuelve tóxico e irrespirable. Han sido cinco años hoy en los cuales he intentado mantener la cordura y la esperanza. La toxicidad ha sido nuestro mayor legado. La extinción nuestro mayor logro. La lucha por encontrar alimento es cada vez más difícil. Es imposible ya seguir viviendo así. Ya no puedo continuar. Incluso las más hermosas artes que nos apasionaban llegan a ser vacías si no hay con quién compartirlas. Se vuelven tan vacías como ahora el mundo lo está. Creo que la humanidad ya estaba vacía al momento de su extinción. Estoy escribiendo esto porque ya me he rendido. Ya he dado todo en cuanto podía dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!